Asamblea Nacional Radio. Es lamentable que nuestro estado, que es un estado petrolero, gasífero, que donde hace algunos años atrás, antes de la llegada de este sistema criminal, pues tú solamente con una llamada tenías en tu casa ya instalada una bombona sin ningún inconveniente, sin mayor inconveniente. A la fecha se presentan en nuestra entidad, en nuestro estado, múltiples protestas por esta situación. Estoy hablando de toda la geografía del estado de Monagas, en el municipio de Maturín, en distintos sectores. Son protestas espontáneas porque la gente está cansada. No hay respuesta, los dejan esperando, hay cierres de vías y lo hacen ya en un estado de desesperación porque quizás el que vive en una casa, el que vive en algún sitio en donde pueda cocinar con leña, que no es lo óptimo, se afecta la salud, quizás pueda solventar por esa vía. Pero el que vive en un apartamento, que está en una casa, que no tiene posibilidades de hacer este tipo de poder solventar por esta vía, pues se ve afectado. Entonces, no todo el mundo tiene para comprar una cocina eléctrica. También, si tienes una cocina eléctrica, el tema del servicio eléctrico es deficiente en el estado de Monagas. Así que, esencialmente, la ausencia, la escasez de gas es producto de la política que acabó con la industria petrolera nacional y es responsabilidad directa del régimen de Nicolás Maduro. Asamblea Nacional Radio